También algo que despierta mucha expectación son las galerías. Son unas galerías que parece ser que estaban dedicadas a bodegas o almacén, que eran más largas pero con las construcciones posteriores pues se vieron limitadas. Van a haber unas galerías, la más larga tiene 15 metros, se han ido reformando de forma continua, pero es verdad que es una joya y es algo importantísimo de nuestra ciudad. Se han realizado paneles informativos para que se pueda ver, habrá un código QR para que se puedan descargar y ver con más amplitud lo que es toda la historia de este arco de galerías. Serán con visitas guiadas porque el espacio es pequeño, el turismo está organizando dónde habrá que apuntarse, queremos que se hagan visitas con guías porque entendemos que es la mejor forma de vivir esas galerías, será gratuito el acceso, por supuesto, no habrá que pagar nada para acceder porque esto es de los vecinos y vecinas de Ciudad Real y de los que vengan fuera, pero ya depende de la Concejalía de Turismo, se informará, porque ya tenemos lista de espera para poder visitar las galerías, se informará dónde hay que inscribirse porque las visitas serán con guías con las que ya hemos mantenido una reunión que podrán contar toda la historia, desde luego, mucho mejor que yo, que he dado cuatro pinceladas y ellos lo conocen a la perfección. Por lo tanto, habrá que apuntarse, habrá un guía, pero vamos, no vamos a hacer algo que se cierre constantemente, sino que pretendemos que haya visitas y cuantas más mejor.